Y tema vivienda, pienso que medianamente tienen que solucionar, no un 2% para más de 20.000 habitantes huichí, somos más de 20.000, estoy hablando del 2005 había 20.000, pero ahora hay chicos de 16, 17, 18 que son nuevos y esos chicos también participan para votar. Así que estamos aquí y vamos a seguir aquí para que nos atiendan. Bien, ustedes se han venido con los chicos, vemos que hay muchos chicos también, ¿no? Hay dos niños, hay dos niños, uno de 9 años y el otro es de un añito, y vamos a seguir aquí durmiendo, porque si vamos hasta allá y volvemos nos cuesta para ir, venir, es lejos. Ustedes van a permanecer aquí hasta que sean atendidos y poder volverse a sus comunidades con una respuesta. Porque nosotros, las personas nos esperan con respuesta. Nosotros somos referentes y hay caciques. Tenemos que llevarle una respuesta a ellos. Ellos nos piden que podamos venir, para que podamos dialogar, para que podamos dar, que le demos una solución a ellos. Y no puede ser. Y nos mintieron otra vez que ya está, que un lunes ya nos van a construir y le hicieron desarmar las casitas de bolsa esas de nylon, que es bolsa de plástico. Y resulta que hasta ahora nada. Y ya viene la lluvia, estamos preocupados. Ustedes vinieron anoche. ¿Han tenido algún tipo de contacto con alguna autoridad o que les ha dicho ya los vamos a atender o algo por el estilo? No, todavía no. Nada. ¿Están esperando a ver quién nos viene a atender? Estamos esperando, pero no quiero que nos atiendan aquí, parados así. No sé, eso para ellos es atención. ¿Cómo nos reciben? ¿Cómo nos reciben? Sí, estamos esperando. Nos respete el derecho de las mujeres, porque vio que hay más mujeres aquí.